Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Sincronización Andrea Oroz 2 y 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León. Es miércoles 17 de abril de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la 1 les estamos contando todos los asuntos y todas las noticias que están ocurriendo hoy en Castilla y León para mantenerles informados a ustedes, oyentes de Vive Radio. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Durante estos próximos 45 minutos vamos a continuar viajando a través de la geografía autonómica de Castilla y León. También estaremos en Salamanca, donde se está celebrando un congreso sobre enfermedades raras organizado por la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, por AERSTIL, un congreso que se está llevando a cabo en la Universidad Pontificia de Salamanca. También estaremos en Palencia, donde ya ha comenzado, lo ha hecho esta misma mañana, el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Se van a desarrollar numerosas actividades, casi un centenar de artistas se van a dar cita con sus obras, con sus muestras, durante el próximo mes en la capital palentina. Estamos pendientes también de las palabras del presidente de la Junta, el presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha estado arropando junto a otros líderes populares en la ciudad de Bilbao al candidato Alendakari por parte del PP. Podremos escuchar, como digo, las declaraciones de Fernández Mañueco. También estamos pendientes de otros asuntos, de otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad política en nuestra comunidad y de una rueda de prensa que se ha celebrado esta mañana, en la que la Organización Profesional Agraria UPA ha anunciado las medidas acordadas junto al Ministerio de Agricultura, ese plan de apoyo para agricultores y ganaderos en el conjunto de nuestro país. Son cuestiones que vamos a abordar, como digo, hasta las 3 en punto de la tarde. Son las 2 y 19 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y como les acabo de comentar, la próxima parada nos va a llevar hasta la ciudad de Salamanca, concretamente hasta la Universidad Pontificia, porque allí, en el Auditorio Juan Pablo II, se está celebrando el IV Congreso de Enfermedades Raras. Ha comenzado esta mañana y se va a desarrollar hasta el viernes de esta misma semana. Todo ello bajo un lema, caminamos hacia una atención integral. Vamos a hablar enseguida sobre este congreso que, como digo, se está celebrando en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero antes hay que explicar, ¿no?, lo que son las enfermedades raras. Estas enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que suponen un peligro de muerte o de invalidez crónica y que tienen una baja prevalencia en la población. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de personas, concretamente cuando se diagnostican menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. El problema es que existen muchos tipos de enfermedades raras en el mundo, unas 7.000 aproximadamente. Por tanto, son millones de personas las que son víctimas de ellas en todo el planeta. En torno al 8% de la población mundial padece este tipo de patologías. Estamos hablando de más de 300 millones de seres humanos, de los cuales 3 millones son españoles. Las enfermedades raras suponen un nuevo desafío para la salud pública. Los pacientes y los profesionales sanitarios se enfrentan a un tipo de patologías que desconocen. Ni siquiera los médicos pueden predecir en muchos casos cuáles van a ser los síntomas, en qué medida nos pueden afectar o cómo se va a reproducir en nuestro organismo. Por tanto, como pueden comprobar, la incertidumbre en torno a estas enfermedades raras es muy grande. Vamos a profundizar un poco más en este sector tan desconocido como es el de las enfermedades raras y lo hacemos con la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, quien organiza, como decimos, este cuarto congreso de enfermedades raras que se está llevando a cabo en la Universidad Pontificia de Salamanca. La presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, de AERSTIL, es Cristina Díaz. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el placer es nuestro de poder compartir estos minutos con usted y de poder profundizar en un sector desconocido para el gran público como es el de las enfermedades raras porque al final seguramente todos o la mayoría hemos escuchado el término pero no sabemos exactamente a lo que nos estamos enfrentando y como ya he comentado, son enfermedades muy peligrosas para la salud de las personas. Sí, bueno, afortunadamente creo que cada vez se conoce más el término de enfermedad rara o poco frecuente y bueno, ninguno de nosotros estamos libres de padecer a lo largo de nuestra vida una enfermedad rara. Por lo tanto, yo creo que toda la fuerza del tejido asociativo ha conseguido a lo largo de estos años que las enfermedades raras sean consideradas ahora mismo una prioridad sanitaria y social algo que hace unos años pues era impensable pero que poco a poco la sociedad lo va asumiendo y lo va conociendo de primera mano. Vamos a hablar enseguida sobre el Congreso pero le quería preguntar, en los datos comentaba que unas 3 millones de personas padecen enfermedades raras en España. ¿Cuántos casos han sido diagnosticados en Castilla y León o con cuántas personas están trabajando o están prestando ayuda desde la Asociación de Enfermedades Raras de nuestra comunidad? Sí, nosotros consideramos los datos de 3 millones de personas a nivel nacional y ahí incluimos no solamente al niño o a la persona afectada por una enfermedad rara sino también a su familia porque cuando hablamos de enfermedades raras los afectados es el entorno familiar en general. En Castilla y León, según el registro de la Junta de Castilla y León estamos hablando de entre 83.000 y 130.000 personas afectadas por una enfermedad poco frecuente. Vamos a hablar sobre este cuarto Congreso de Enfermedades Raras se está celebrando en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia de Salamanca ha comenzado esta mañana, se va a desarrollar hasta el viernes de esta misma semana viernes 19 de abril. Cuéntenos cómo ha sido esta primera jornada matinal y qué actividades se han desarrollado ya y ahora también ponemos el foco en las que se van a desarrollar pero qué han podido vivir los asistentes durante esta mañana. Sí, bueno, pues por segunda vez consecutiva hemos tenido el placer de poder realizar el cuarto Congreso en el marco de la Universidad Pontificia de Salamanca que es un marco histórico para todos es una maravilla poder realizar este Congreso aquí hemos tenido la inauguración con la presencia del consejero de Sanidad del alcalde de Salamanca, de Juan Carrión del presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras y hemos tenido la oportunidad de escuchar varias ponencias de todo tipo relacionadas con la disfagia, con modelos residenciales de padres con hijos con discapacidad de cuidados paliativos algo que en Castilla y Ión estamos demandando una ley de cuidados paliativos pediátricos para que cuando no podemos curar al menos que sí que podamos cuidar dignamente y hacer un final de vida lo más digno posible tanto para el niño como para los padres y esta tarde tenemos bueno, pues dar paso a la tecnología en la que veremos los exoesqueletos que es algo en lo que todas las familias que tenemos que tienen hijos con movilidad reducida pues tenemos mucha esperanza en esta tecnología que les va a permitir el ponerse de pie el poder caminar y que de otra manera pues hubiera sido más complicado Habla usted de esta tecnología la importancia que tiene lógicamente para poder ayudar a los niños, a las niñas a todas las personas que sufren enfermedades raras y también a sus familias y hablaba sobre esa ley que reclaman en Castilla y Ión para poder ayudar a todas estas personas con enfermedades raras ¿en qué punto nos encontramos en este momento? no sé si estamos relativamente cerca de que esa ley pueda ser una realidad o desgraciadamente queda todavía mucho camino por recorrer para que en Castilla y Ión todas las personas que sufren enfermedades raras puedan tener una ley que les ampare Sí, a ver sí que es cierto que hemos avanzado muchísimo la administración creo que en materia de enfermedades raras ha avanzado en los últimos 10 años afortunadamente hemos avanzado en el diagnóstico que era una de las demandas principales que teníamos que tuviéramos un acceso al diagnóstico de una manera precoz para poder ponerle nombre a la enfermedad y poder establecer tratamientos otra de las demandas también era la inversión en investigación inversión en ciencia para que le pudiéramos poner el origen a esas patologías y por supuesto los tratamientos y las terapias durante la vida y luego en el final de vida que fueran accesibles y que fueran financiados por el sistema público de salud hemos avanzado pero nos queda mucho camino por recorrer aún tenemos una media a nivel nacional de 6 años para conseguir un diagnóstico y hay gente que todavía y niños que fallecen sin saber el nombre de su enfermedad nos queda todavía muchos pasos que dar a la hora de tratamientos farmacológicos que no llegan o que no están financiados a la hora de acceder a terapias en equidad por parte de todos los peques y por parte de todos los adultos que sufren una enfermedad rara independientemente de cuál sea su código postal hemos recibido ayer la gran noticia del cribado neonatal de la ampliación de la cartera de servicios básicas de salud que pasará de 7 a 22 enfermedades detectadas pero aún así seguimos demandando que hay comunidades autónomas que consiguen diagnosticar de forma precoz con esa prueba del talón a los bebés hasta 40 patologías entonces el techo debería de ser ese y tenemos que seguir avanzando aplaudimos la medida esperamos que se cumplan los plazos que nos han dado pero tenemos que poner el techo un poquito más alto Es muy importante todo lo que está comentando todas las cuestiones sobre las que está poniendo el foco Cristina Díaz la presidenta de Airstil porque se están produciendo avances pero sin duda hay que invertir mucho más hay que destinar muchos más recursos porque desgraciadamente son muchas las personas que pierden la vida como consecuencia de estas enfermedades raras y ha comentado Cristina algo que es muy preocupante y que también es muy duro que una persona acabe falleciendo sin ni siquiera saber el nombre aunque parezca algo muy básico pero ni siquiera saber el nombre de la enfermedad a la que se estaba enfrentando que vamos a decir ya de tener un diagnóstico o un tratamiento para intentar bueno pues frenar sus efectos el lema del cuarto congreso del congreso de este año presidenta es caminamos hacia una atención integral ese es el principal objetivo ¿no? por el que se está peleando desde todas las asociaciones y federaciones de enfermedades raras en nuestro país por supuesto al final caminamos y trabajamos para una atención integral necesitamos hacer un trabajo multidisciplinar y en enfermedades raras todos somos necesarios y todos tenemos que ir de la mano administraciones públicas y privadas comunidad educativa comunidad sanitaria la comunidad científica al final los pacientes necesitamos apoyos de muchos tipos cuando hablamos de patologías tan complejas como son las raras si no vamos hacia una atención integral no vamos a poder trabajar en una inclusión real por parte de las personas que padecen este tipo de patologías nos hablaba de las diferentes ponencias las diferentes actividades que se van a llevar a cabo durante estos tres días en la ciudad de Salamanca con el congreso de enfermedades raras no sé si más allá de expertos de profesionales de la medicina que lógicamente conocen muy bien la materia si también van a tener la oportunidad los asistentes de presenciar ponencias por parte de pacientes de personas que sufran algunas de estas enfermedades raras y que también nos cuenten sus casos que en definitiva son los que mejor conocen lo que les está ocurriendo y cómo pueden trasladar al conjunto de la sociedad pues cuáles son los efectos y cómo les afecta en definitiva en su día a día por supuesto por supuesto los protagonistas al final son ellos y el viernes sí que habrá tres testimonios de dos familias de una persona adulta que padece una enfermedad poco frecuente y serán ellos los protagonistas de la jornada del viernes y ya la última que le quiero hacer presidenta que sé que está teniendo una jornada muy movida durante toda la mañana con actividades y a partir de las cuatro y media de esta tarde que van a retomar con esa ponencia dedicada a la nueva fisioterapia no sé cuántos asistentes van a recibir o tienen previsto porque durante ediciones anteriores ha sido un éxito con más de 500 asistentes cuántas personas se pueden dar cita durante estos tres días en este congreso de enfermedades raras en la ciudad de Salamanca pues esperamos esperamos que superemos esa cifra la verdad que la inauguración ha sido muy prometedora tenemos muchos inscritos sobre todo sobre todo por parte de los alumnos de la Universidad Pontificia y por parte de profesionales tanto sanitarios como sociales que han venido de otros sitios pues ya lo saben durante estos tres días hasta el viernes cuarto congreso de enfermedades raras en la Universidad Pontificia de Salamanca organizado por la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León que lleva ya unos años realizando una gran labor en nuestra comunidad tanto para ayudar y para informar a los pacientes como para sus familias que son el principal apoyo de todas estas personas y recordad una afirmación muy importante y es que las que son raras son las enfermedades no las personas que las sufren por ello no hay que señalarlas sino que hay que ayudarlas y hay que invertir por parte de los gobiernos de las instituciones destinar recursos también apostar por la tecnología porque sin duda es el camino para ayudar a todas estas personas para que los efectos no sean tan devastadores y para que cada vez se puedan diagnosticar antes las enfermedades que como nos comentaba Cristina Díaz un diagnóstico precoz es importante también lógicamente para que las consecuencias pues no acaben siendo fatales Presidenta muchas gracias enhorabuena no solo por el congreso sino por el trabajo que realizan y que sea todo un éxito estos tres días en Salamanca fuerte abrazo y muchas gracias muchísimas gracias gracias a vosotros por ser la voz de los pacientes gracias muy amable dos y treinta y tres minutos seguimos con más cuestiones en Vive Castilla y León en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es usar transistor a todos lados hasta dormir vale era un momento en el que escuchaba también la radio que empezaba a descubrir la radio se te ha un nombre sin principio ni fin Vive Radio vive lo tuyo vive tu radio vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón bueno solo me queda que agradecer a Ángel de Jesús nuestro compañero técnico que nos ha puesto este tema espectacular del artista de Juanes fotografías se llama la canción seguro que muchos de nuestros oyentes la tienen identificada y claro ¿de qué vamos a hablar? pues vamos a hablar lógicamente de fotografía acabamos de estar en Saramanca donde se celebra el Congreso de Enfermedades Raras de Castilla y León y ahora vamos a recorrer 170 kilómetros aproximadamente a través de la autovía A62 para llegar hasta Palencia allí en la capital palentina ya está en marcha la cuarta edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León se ha inaugurado esta misma mañana y permanecerá hasta el próximo 19 de mayo con una amplia programación compuesta por numerosas actividades en más de 20 espacios expositivos como el Museo de Palencia o la Biblioteca donde vamos a poder conocer la obra de hasta 93 artistas además de todas las muestras diferentes conferencias y proyecciones también se van a desarrollar durante este próximo mes en el Festival no sé ustedes pero yo estoy deseando conocer todos los detalles sobre esta cita que como les digo se celebra en la ciudad de Palencia y quien los conoce perfectamente es la comisaria del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León María Millán muy buenas tardes buenas tardes bueno ya están encantada de estar aquí con vosotros el placer es nuestro porque ya está en marcha una nueva edición la cuarta del Festival Internacional de Fotografía de Palencia imagino que con ganas ¿no? de que todos los palentinos y los castellanos y leoneses disfruten de todas las actividades que tienen preparadas pues sí la verdad que estoy estoy emocionada y estoy con grandes esperanzas de que todos los ciudadanos de Palencia y visitantes que vienen que ya sé que vienen de fuera de otras provincias disfruten de lo que hemos preparado para ellos acabamos de abrir el festival y acabo de ver las fotografías que hemos preparado en las exposiciones urbanas los cubos tenemos 16 cubos y hasta hoy no los he podido ver en persona ver como había quedado la impresión y demás está todo realmente estupendo no hemos tenido ninguna sorpresa rara y es maravilloso la verdad es que estoy ahora mismo emocionada el festival comienza hoy de hecho acaba de comenzar lo está comentando usted se va a desarrollar durante todo el mes hasta el próximo 19 de mayo le iba a preguntar o le iba a solicitar que nos contara que nos vamos a poder encontrar en este festival le iba a preguntar precisamente por los cubos así que vamos a empezar por ahí porque la ciudad Palencia va a lucir preciosa hay exposiciones que saldrán a la calle cuéntanos que es eso de los cubos expositivos y donde se sitúan pues tenemos 16 cubos distribuidos por la ciudad tenemos en la plaza la inmaculada tenemos a dos artistas Sofía Moro que nos hacen nos presenta un proyecto que se titula los visionarios fotografía en blanco y negro que fueron tomadas cuando Sofía fue cámara fija de una película que se hizo sobre los visionarios una historia que cuenta que pasó en los años 30 en el polo océano con la aparición de una virgen luego junto con ella tenemos a Mario Kurti que es fotografía en color y habla de que titula el ritorné y habla de la vuelta al pueblo este festival va sobre los cambios los cambios que se dan a partir de los años 80 de cuando del mundo rural se va nos vamos a lo urbano y ahora se está dando este cambio también de lo urbano a lo rural y Mario y Mauro Kurti nos presenta sus impresiones de ese regreso luego nos paseamos por los jardinillos y cuando uno llega a Palencia que como cuando yo me bajó el tren vemos las fotografías de Jenny Gerson que es una artista ñorquina que por cierto ha viajado a Nueva York que está ahora aquí con nosotros en Palencia y nos presenta pues los retratos de gente que ahora es famosa pero cuando ella les hacía las fotos no lo eran y lleva un proyecto también que se llama Fabulous Old Lady que se presenta en la Plaza Mayor donde vemos esos cambios que nos ponen a todos nosotros que llegamos a la vejez y la llevamos esperemos que hablemos con la dignidad y dignidad que presentan estos personajes nos está hablando de esos artistas son 93 si no me equivoco este año en el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León que se celebra en Palencia son muchos artistas y de mucho nivel y de mucho nivel exacto no podría mencionar uno de uno mismo pero son artistas nacionales de mucho nivel y artistas internacionales que bueno hemos podido traer aquí al festival y que están todos a la altura a mí esto es algo también que me agrada y que quiero insistir en que muchas veces miramos hacia afuera como si fuera fuera maravillosos sí hay cosas maravillosas pero es que aquí en nuestro país tenemos gran talento lo hemos tenido siempre y hay que reconocerlos y están todos a muy buen nivel y están aquí para que los disfrutemos hablábamos de esos cubos que van a engalanar la ciudad de Palencia que salen a la calle y que se sitúan en diferentes puntos que usted nos ha comentado pero también tenemos otros lugares donde vamos a poder disfrutar de todas las muestras hay más de 20 espacios expositivos como por ejemplo el museo de Palencia la biblioteca ¿cuáles son esos 20 espacios para que todos los palentinos todos los castellanos y leoneses tengan claro dónde pueden disfrutar de estas muestras? pues el museo de Palencia coge dos exposiciones la colección de Gabino Diego y una de surrealismo de Fundación Díaz Caneja ahí presentamos tres exposiciones de Antiqui Carbó en los paisajes de Nathan Martín y Richard Long en la sala Unicaja tenemos dos exposiciones de Lua Ribeira artista española con una proyección internacional importante y Jerry Johansson el fotógrafo sueco que se vino en los años 80 a España y fotografió en los pueblos de Castilla y León y el proyecto se llama Spanish Summer luego en el archivo de Palencia tenemos 178 fotografías de fotógrafos de la ciudad de Palencia desde finales del siglo XIX una exposición maravillosa en la biblioteca pública tenemos el trabajo de 10 artistas que trabajan artistas de diferentes técnicas escritores pintores que trabajan la técnica del fotograbado en el museo del agua que este año se incorpora como un espacio nuevo tenemos el trabajo de Fito con ESA con proyecciones de vídeos dos vídeos maravillosos y luego tenemos no quiero olvidar que aparte de las actividades que tenemos de conversaciones que vamos a tener a lo largo del mes hoy también se inaugura el ciclo de cine y presentaremos al productor y director de cine Óscar Alegría y lanzamos el ciclo de cine hoy con la primera película que se llama Sumiriki en fin que hay mucha actividad y espero que los ciudadanos puedan sacar provecho y disfrutar porque todas estas actividades son gratuitas y es su participación lo que hace que estos festivales salgan adelante porque como decía antes en nuestra presentación tenemos mucho talento en nuestro país y necesitamos plataformas como esta para que este talento se deje ver y también para que llegue a todos los ciudadanos hay que también por otro lado pues llevar la cultura a todos los rincones de nuestro país con este nivel de calidad pues es muy importante lógicamente este tipo de certámenes en este caso el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León que en su cuarta edición se está celebrando en la ciudad de Palencia 93 artistas con más de 20 espacios los expositivos esos cubos también que van a adornar sin duda la ciudad de Palencia que va a lucir muy bonita desde hoy desde esta misma mañana hasta el próximo 19 de mayo y además es muy interesante porque en estas fotografías en estas muestras se pone el foco en el cambio en las transformaciones que surgieron en la sociedad con esos cambios tecnológicos sociales medioambientales políticos en definitiva cómo ha cambiado la vida en los últimos años desde la década de los 80 desde los 70 y como bien nos ha comentado la comisaria de este festival internacional de fotografía de Castilla y León María Millán señora Millán muchísimas gracias espero que sea todo un éxito el festival y que disfruten los palentinos y todos los vecinos y vecinas de la comunidad de Palencia durante este mes que sin duda como usted ha dicho además es gratuito para todos los públicos así que merece la pena María Millán muchas gracias un abrazo muchas gracias un abrazo adiós en Viverradio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte la radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es usar transistor a todos lados hasta dormir era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio es que era un hombre sin principio ni fin Vive Radio vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez 2 y 45 minutos de la tarde es miércoles 17 de abril están escuchando Vive Radio vive Castilla y León y llega el momento de escuchar valga la redundancia las declaraciones las palabras del presidente de la junta de Castilla y León presidente del PP en nuestra comunidad Alfonso Fernández Mañueco que ha participado esta mañana en Bilbao en un acto de campaña de su partido del PP en el País Vasco junto al candidato al Endacari por esta formación Javier Andrés y junto a los presidentes autonómicos del PP Juanma Moreno Alfonso Rueda y Marga Proenz estas son las palabras de Fernández Mañueco en relación a las elecciones en el País Vasco Solo hay una opción que es el Partido Popular Solo hay un candidato que es Javier de Andrés que representa esa opción constitucionalista moderada y útil que es lo que siempre hemos representado y por eso yo hoy lo que pido es concentrar el voto en el Partido Popular concentrar el voto en Javier de Andrés porque el próximo domingo todo aquel voto que no vaya al Partido Popular será un apoyo a Sánchez directa o indirectamente vamos a estar apoyando las políticas nefastas de Sánchez Y después de este recado al presidente del gobierno vamos a escuchar una nueva declaración de un Fernández Mañueco que hablaba de los vínculos de la relación entre las comunidades de Euskadi y de Castilla y León Yo tengo que empezar diciendo muchas gracias a Euskadi porque ha demostrado a lo largo de estas de décadas y décadas como ha acogido a miles y miles de paisanos de Castilla y León desde Burgos hasta Ávila desde Zamora hasta Soria le habéis entregado una oportunidad a gente de Palencia de León de tantos sitios una oportunidad un proyecto de vida en esta tierra porque era una sociedad abierta una sociedad que acogía a todo el mundo y por eso creo que es importante que hoy se hable en esta campaña de ser una sociedad abierta y como les comentaba estábamos pendientes de una rueda de prensa que se celebraba esta mañana en Valladolid por parte de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos por parte de UPA que ha justificado su acuerdo con el Ministerio de Agricultura ese plan de apoyo a los agricultores y ganaderos que el Ministro Luis Planas había anunciado y con el que no estaban de acuerdo otras organizaciones profesionales agrarias siguiendo esta rueda de prensa de UPA en Castilla y León ha estado el director de Vive el Campo Jaime Sánchez Cuellar muy buenas tardes muy buenas tardes Iván Álvarez pues efectivamente en rueda de prensa de UPA ha participado su secretario general Lorenzo Ramos a nivel nacional y ha venido a Valladolid para defender y explicar los motivos que han llevado a esta organización a firmar el acuerdo con el Ministerio de Agricultura asegura que el documento de las 43 medidas del Ministerio recoge el 90% de las exigencias que estaban reclamando los agricultores en estas movilizaciones de los dos últimos meses de los dos últimos meses y medio y que por tanto ellos por responsabilidad tenían que firmar el documento porque aseguran existía un riesgo real de que esas medidas pudiesen caer no se aplicasen en todo lo relacionado con la fiscalidad la financiación los seguros agrarios o la incorporación de jóvenes agricultores porque todo lo que tiene que ver con la eliminación de burocracia de la PAC pues son medidas que se han adoptado en Bruselas y por estos motivos ha justificado Lorenzo Ramos el secretario general de UPA esta firma del documento ahora se va a constituir una mesa de seguimiento de este acuerdo en principio van a participar solo las organizaciones que han firmado UPA y Unión de Uniones a la espera de lo que decidan Asaja y COAG que no han firmado el documento escuchamos a Lorenzo Ramos justificar la firma del documento Nosotros hemos firmado este acuerdo porque estaba en duda que más de 2.000 millones de euros pudieran caerse si no lo firmábamos como organización agraria es decir con independencia de las medidas de simplificación de la PAC que se han conseguido y demás había un paquete que pues entrando en el tema de fiscalidad tema de financiación tema de seguros agrarios incorporaciones de jóvenes y demás Esta organización ha justificado que seguirán en las movilizaciones pero si tienen que ver con otros aspectos que no estén recogidos en este documento que para ellos las protestas relacionadas con las 43 medidas pues ya se dan por finalizadas de hecho el coordinador el secretario de UPA en Castilla y León Aurelio González ha indicado que estas organizaciones agrarias son útiles si logran conseguir acuerdos porque de lo contrario ha dicho es darse cabezazos contra una pared Las organizaciones agrarias solo somos útiles si conseguimos y aportamos soluciones si vamos a estar dándonos cabezazos contra la pared eternamente no servimos para nada tenemos que aportar soluciones y la solución pasaba después de las movilizaciones por haber firmado nos hubiera gustado que las otras organizaciones hubieran hecho ese mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho nosotros ¿Y qué es lo que les gusta a UPA del documento de las 43 medidas del ministerio? Bueno pues ellos han destacado distintas cuestiones sobre todo todo lo que está relacionado con la ganadería que aseguran que hay aspectos muy positivos y por ejemplo la obligación del veterinario de explotación pues es una medida que se aplaza y se retrasa un año su entrada en vigor también lo relacionado por ejemplo con la ley de la cadena alimentaria asegura que es una ley que está empezando a funcionar y que les va a permitir además con los cambios que ellos como organización puedan denunciar prácticas abusivas y que no lo tenga que hacer directamente el agricultor que en muchos casos no se atreven a hacerlo por miedo también han destacado de forma importante los cambios que se introducen en el tema de seguros agrarios lo escuchamos entonces lo que se ha conseguido ahora es que todos esos daños extraordinarios que se produzcan por condiciones extraordinarias pues se van a pagar con dinero que no sale del presupuesto propio de los seguros agrarios con lo cual lo que se va a conseguir es que nunca a los agricultores y ganaderos que hacemos seguros todos los años pues cuando tengamos un problema nos suban las pólizas al año siguiente por lo tanto esto es importantísimo y lo siguiente según esta organización es después del acuerdo firmado con el ministerio Iván es mirar a las comunidades autónomas en concreto a la junta de castilla y león UPA le ha presentado un plan de 30 medidas a la junta de castilla y león donde vienen recogidas por ejemplo las observaciones sobre la creación del observatorio de costes en la que que convoque las ayudas agroambientales que están aún pendientes de convocarse o que convoque por ejemplo las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizótica un documento con 30 medidas que le ponen encima de la mesa a la junta de castilla y león 30 medidas reales de andar por casa que necesitamos no cantos de sirena de que hay que derogar no sé qué hay que derogar no sé cuántos primero le pedimos que se respete la interlocución con las organizaciones agrarias que siguen dando tumbos por ahí reuniéndose con cualquiera para acordar otras historias y así nos luce el pelo bueno pues esto es lo que ha dado de sí la rueda de prensa de UPA que se ha celebrado esta mañana en la ciudad de Valladolid y que nos ha contado en la sintonía de Vive Castilla y León el director de Vive el Campo al que pueden escuchar ya lo saben de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la mañana Jaime Sánchez Cuellar compañero muchas gracias fuerte abrazo buenas tardes Iván y vamos a escuchar un nuevo sonido en este caso en la voz del consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Carlos Suárez Quiñones quien ha expresado esta mañana el compromiso de la Junta con el sistema de protección civil de la comunidad Suárez Quiñones ha asistido este miércoles en Ávila al acto de entrega de las medallas al mérito de la protección ciudadana de Castilla y León del año 2023 y el consejero ha declarado que los homenajeados son un orgullo para la comunidad de Castilla y León a todos ellos a las 24 distinciones pues manifestarles el orgullo de toda Castilla y León por esos servicios que prestan que hacen de Castilla y León pues una comunidad segura una comunidad moderna una comunidad con protección social y que sin duda ninguna en esos momentos tan difíciles que sufrimos y que podemos sufrir todos porque esto es algo que puede pasar a todos en cualquier momento en cualquier lugar es un orgullo una satisfacción tener siempre ese uniforme rojo de un bombero ese uniforme naranja de un voluntario verde de un guardia civil azul de un policía blanco de un sanitario es decir a todas esas personas que de forma profesional o de forma altruista desde el voluntariado están dispuestas a darlo todo incluso sus vidas por salvar la de los demás y además el grupo parlamentario socialista ha pedido a la junta que elabore y que presente en un plazo máximo de seis meses un proyecto de ley que permita salvar a la lengua leonesa de su desaparición mediante su protección su promoción y su uso de acuerdo a lo recogido en el estatuto de autonomía y la carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del consejo de Europa el grupo socialista registra una iniciativa ante la comisión de cultura de turismo y de deporte y si no se acepta anuncian desde el grupo parlamentario socialista presentarán una proposición de ley en las cortes de castilla y león nos vamos a despedir como siempre como cada día en la sintonía de vive castilla y león con la previsión del tiempo daniel angulo compañero muy buenas tardes hola muy buenas tardes iván muy buenas tardes amigos oyentes de vive radio y vive castilla y león bueno pues seguimos más o menos con una situación muy parecida a la de hoy a la de ayer en lo meteorológico con ese anticiclón colocado a las islas en las islas británicas al oeste y que favorece esa entrada de vientos de componente norte-nordeste que se dejan sentir sobre todo en la provincia de Burgos especialmente también por el norte de Soria norte de Palencia esto es un viento que entra como digo por esa zona del nordeste de Burgos y luego ya va avanzando y va desecándose va perdiendo fuerza según recorre nuestro territorio hoy las mínimas en la pasada madrugada pues han estado sobre los 5 grados en Burgos han tenido esa temperatura más alta que en otros lugares porque ha habido nubes y porque el viento remueve las distintas capas de aire y no deja que bajen mucho las temperaturas no deja que el aire frío se pose en el suelo en León sin embargo con el viento flojo pues han tenido una mínima de 2,7 5,5 ha sido la mínima esta pasada madrugada en Zamora 6,1 en Salamanca 1,9 tan solo la más baja de todas en Palencia 4,5 en Valladolid 3,5 la mínima de Ávila 2,7 en Segovia y 4 grados ha sido la mínima de Soria y hoy hemos visto como los cielos pues han estado muy nubosos esta mañana sobre todo en la provincia de Burgos también por el norte de Palencia se han estado produciendo algunas lluvias o chubascos que van a continuar ahora en las primeras olas de la tarde pero a medida que avanza la tarde ya las nubes van a tender a desaparecer quedando únicamente relegadas al norte de Burgos y norte de Soria en el resto los cielos van a quedar poco nubosos o despejados pero va a persistir ese viento del nordeste incluso más intenso que ayer por lo que el ambiente va a ser fresco podemos decir que tenemos unas temperaturas pues bastante normales a lo que era de esperar para estas fechas excepto en Burgos donde este viento incide con mucho más fuerza es el corredor de Burgos que hace por allí pasa este viento y para que el resto no sea sean de calor pues es necesario que en Burgos sobre todo el viento como digo afecte y tenga las temperaturas bajas de hecho en Burgos apenas van a pasar de 12-13 grados mientras que en el resto por Zamora por Salamanca incluso se van a acercar a los 18-19 grados y en Valladolid van a estar sobre los 16-17 grados también en Soria en Ávila y en Segovia con incide con viento especialmente en Burgos Palencia norte de Valladolid norte de Segovia y la sierra de Urbión en Soria en el resto cielos poco nubosos o despejados con poco viento mañana misma situación que hoy persiste el anticiclón no se mueve persiste la entrada de vientos del nordeste y por lo tanto lo mismo cielos nubosos en el norte pero con tendencia ya por la tarde a desaparecer también del norte de Burgos mañana por la noche quedarán los cielos despejados en general y eso va a favorecer un enfriamiento ya que además el viernes de madrugada amainará el viento eso sí el viernes será un día ya más soleado en general y con ascenso de temperaturas lo iremos contando y faltan apenas 30 segundos para llegar a las 3 de la tarde así que nosotros nos despedimos volvemos mañana a partir de la 1 con más Vive Castilla y León y con nuestro compañero Ángel de Jesús como siempre en la parte técnica ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio pasen buena tarde y sean felices hasta mañana adiós a partir de la 1 y a partir de la 1 Gracias por ver el video.